Carolina ¿Qué? ¿Recogiste la habitación? Sí, mami Y no para de llorar Se enamora, se enamora Pero en el fondo aún se siente sola Y lo refleja en su mirar Ella llora y llora y llora Ella llora Ella llora y llora y llora Ella llora Ella era una jovencita linda y aparente Con un mundo por delante Pero débil de mente Fruto de esta sociedad Llena de microbios Escote, minifaldas Y como cuatro novios Para ella era normal Pero cuando menos esperaba Se ha dado cuenta Que está embarazada Solo tenía 15 cuando eso sucedió Y el padre como siempre Desapareció Pasan los días Las semanas y los meses El bebé que hay en su vientre Día tras día crece A los seis meses de nacido Ella tomó la decisión De abandonar a aquel niñito Y darlo en adopción Pues decía que sola No la podía mantener Porque no tenía dinero Para darle de comer El día al deshacerse de su vida De nuevo empieza Los tropezones Las hacen cogecabeza Empieza a estudiar Para así superarse Pasa el tiempo Ya es profesional Y decidió casarse Ahora tiene un buen empleo Recibe muchos ingresos Se convierte en una dama Claro Maneja besos El tiempo sigue transcurriendo Lleva ocho años casada Y ahora por más que lo intenta Nunca sale embarazada Para ella Ahora un niño Sería su felicidad Y su matriz inerte A los 34 años de edad Todas sus ilusiones Él ha llevado la brisa Hace tiempo que no disfruta Del sabor Y una sonrisa Muchos admiran Y respetan Aquella señora Tiene dinero Fama, esposo Pero se siente sola Ella llora Y en la soledad Su alma se ahoga Y no para de llorar Se enamora Puede que al fondo Aún se siente sola Y lo refleja en su vida Ella llora Ella llora Y llora Ella llora Ella llora Ella llora Y llora Ella llora Ella llora Ella llora Y llora Y solamente piensa En aquel niño Que un día abandonó Sin resistencia De lo que hizo ayer Hoy paga la consecuencia Enclaustrada en sus pensamientos Le remuelve la conciencia Cada día se levantaba Por la calle Ella buscaba Aquel niño pa' abrazarlo Y besarlo Y no lo hallaba Y ya pasaban 18 años Desde aquel momento Y de su hijo Solo tenía Par de documento Un día se paró En un barrio Cansada Al caer la noche Y tres jóvenes La atracaron En su propio coche A punta de pistola Todos se lo quitaron Y entre golpes y golpes Sin misericordia La violaron Ella gritaba ¡Auxilio! ¡Mada no va contigo! Pero el viento Y la noche Eran los únicos testigos La usaban y la golpeaban Con mucha violencia Lágrimas de dolor Reflejaban su impotencia Al marcharse los tipos Entonces ella cuenta Sedar Y a uno de ellos Se le cayó Su cédula de identidad Los nervios Hicieron presencia Leer aquel documento Pues su hijo Tenía la misma Fecha de nacimiento Por el mismo tipo Es sangre El mismo nombre Y apellido En ese instante Se reconoce Que uno de ellos Era su hijo Cuán duro fue el dolor Cuán fuerte fue el impacto Y con lágrimas En sus ojos Ahí mismo muere De un infarto La vida se desenvuelve En una constante toma De decisiones Unas buenas Y otras malas Los errores Que cometemos Se pagan Porque a pesar De que Dios Nos perdona Todas las malas Decisiones Traen su consecuencia En un futuro Ya sea A corto O a largo plazo Ojalá que cada uno De nosotros Aprendamos a tomar Las mejores decisiones Pero para eso Es necesario Tener a Cristo Jesús Como centro Que Él dirija Controle Y guíe tu vida Pues ya no vives tú Sino que vives Cristo en ti Y así no tenemos Que ser como ella Que llora Gracias 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 Gracias